En el orden de información, el presidente de ANDA, Marco Antonio Fortín, presentó el informe de rendición de cuentas correspondiente al periodo entre junio de 2015 a mayo de 2016. En el documento resaltó la mejoría del sistema de distribución de agua que anteriormente provocó una crisis hídrica, especialmente en el Gran San Salvador. El acceso a agua potable es prioridad para la sobrevivencia del ser humano. Marco Antonio Fortín aseguró que llevar el líquido a todo el país ha sido su objetivo, por lo que en este periodo ha logrado mantenerlo en un 95.5% de cobertura en el área urbana y un 22.4% en la rural, así como incrementar la cobertura de saneamiento a un 42.3%. Los 65 proyectos comunitarios que se han hecho, tanto en agua potable como en aguas negras, donde se ha beneficiado a más de 50.000 personas, casi 60.000 personas. Resaltó la inversión de 3.8 millones de dólares para poder superar la crisis de agua en el Gran San Salvador. Han cambiado motores muy antiguos que estaban en zona norte, la perforación de 10 pozos, uno que ya teníamos planificado, más otros que salieron a la emergencia y la reactivación tanto de la planta de pico como de la toma. Habló que como meta tienen 207 nuevos proyectos comunitarios identificados, así como de mejoría en cinco ejes principales para los que esperan más recursos. Para hacer los cinco proyectos estratégicos que son las pavas, zona norte, eficiencia energética, lago de Ilopango y cambio de tubería. Agregó que están buscando concretizar tres plantas de tratamiento con la ayuda del Ministerio de Medio Ambiente. Para Teleprensa, Canal 33, Alonso Castillo.